La seguridad en todos los aeropuertos a nivel mundial están sometidos a continuas auditorías e inspecciones de seguridad de la aviación que buscan garantizar la seguridad de los pasajeros, tripulantes y público en general que a diario se movilizan en las terminales aeroportuarias. Desde la llegada al aeropuerto hasta el momento de embarcar en las aeronaves, los pasajeros pasan por controles de seguridad exhaustivos a los que se unen un elevado número de medidas y sistemas de bilance. En el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, CESAC, contamos con un equipo de profesionales con una formación muy específica y en constante renovación que aseguran la calidad del servicio de la mano de modernos equipos y sistemas de seguridad que nos permiten integrar las diferentes herramientas gestionándolas con eficacia y rapidez de conformidad a las normas establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional OASIA. Lo más importante para garantizar un proceso ágil y seguro por el control de seguridad del aeropuerto es mantenerse informado sobre la normativa de seguridad y equipaje, evitando llevar objetos prohibidos en el equipaje de mano o bodega y evitar el incumplimiento de otros requisitos indispensables al momento de viajar. Una vez en el puesto de control, colabora con nuestro personal de seguridad prestando atención y cumpliendo sus indicaciones. Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos.